Hoy nos acompaña y le quiero dar las gracias a Cintia. Cintia es la ayudante de la Primera Dama, la directora de proyectos especiales de Fortaleza con la Primera Dama. Y en este proyecto que comenzó, de Fortaleza para ti, Fortaleza en tu pueblo, y ahora tenemos Fortaleza en tu escuela. Y yo siempre digo que la educación en el futuro de nuestro país es lo que nos va a hacer echar para adelante. Así que este movimiento, toda esta iniciativa que tuvo nuestra Primera Dama, así que siempre está velando por los más necesitados, los más vulnerables, los niños de Puerto Rico. Le quiero dar gracias a todos porque la verdad el esfuerzo es espectacular. Estoy loca por coger el teléfono y enseñarle todo esto a mi jefa. Me cogieron de pequeña sorpresa, me sacaron de Cintia de Convenciones, lo cual están todos invitados. Se está creando un espacio bien bonito, tenemos estacionamiento gratis para todos nosotros. Queremos que rieguen la voz, que el pueblo de Puerto Rico se una. Queremos llevar el mensaje de que el regreso a la escuela está de moda. Este año no vamos a regalar materiales por regalarlos. Este año los niños tienen que ir a estos lugares específicos que vamos a estar anunciando. Son ocho regiones donde el niño va a recoger un pasaporte para ir a la escuela. Gracias.